Y a pesar de que le habían prometido que hoy sería liberado, el artista cubano del graffiti Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, todavía está en la cárcel y sin juicio. A lo largo de nueve meses, en dos ocasiones, le han prometido al artista su liberación. Y en esas dos ocasiones, las promesas no han sido cumplidas. En este país no hay justicia ninguna. No liberaron a El Sexto. Esto ya es otra mentira más, igual que el 24 de agosto que tuvimos aquí, que le dijeron la seguridad del Estado que lo iban a liberar. Y todo fue mentira. Desde las 10 de la mañana de hoy, 15 de octubre, la madre de El Sexto, junto con familiares, activistas y amigos, se congregaron en las afueras de la prisión Valle Grande, en La Habana, donde el artista del graffiti continúa confinado. Estoy aquí para apoyar a la familia y todos los amigos que vinieron a ver a Danilo, a tratar de corroborar a ver si es verdad lo que han prometido esta gente de la seguridad del Estado. Y es que el pasado primero de octubre, le habían informado a El Sexto que lo liberarían en 15 días. El que dijo que era teniente coronel de seguridad del Estado, que vino en una perseguidora de la seguridad del Estado, con dos oficiales de la seguridad del Estado, se entrevistó conmigo. Y me dijo que él era mediador. Recuerdo que se llamaba Jorge, no recuerdo los apellidos. Que él era el mediador y que ese era el primer paso para liberar a Danilo en 15 días. Que no lo podían liberar enseguida que saliera de la huelga. A raíz de esa promesa, El Sexto abandonó la huelga de hambre que había comenzado luego de que las autoridades también incumplieran la primera promesa de excarcelación. A Danilo se va a declarar hoy en huelga si no lo liberan. Si a Danilo no lo liberan hoy, él está declarado hoy plantado hasta que lo liberen. Y hasta que lo liberen, El Sexto seguirá contando con el apoyo de individuos dentro y fuera de Cuba, así como de organizaciones defensoras de los derechos humanos a nivel mundial. Para eso estamos la familia aquí, para seguir insistiendo, para apoyarlo a él. Bueno, hemos hecho casi todo. Tú has estado en las exposiciones, conciertos, porno para Ricardo, hemos hecho videos, estamos repartiendo unos DVDs que tiene información de los videos de él. Pero lo más importante de la visibilidad que se ha logrado hasta ahora con Danilo es que Amnistía Internacional lo haya declarado preso de conciencia el 28 de septiembre. Mientras organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Foundation, entre otras, demandan la liberación de El Sexto, el gobierno cubano lo acusa de desacato por el único hecho de haber intentado realizar una acción artística o performance en la que dejaría correr por una céntrica calle de La Habana a dos puercos con los nombres sin apellidos Raúl y Fidel. Por esto ya el artista cumple más de nueve meses sin juicio en la cárcel. A un artista tú no lo puedes meter preso por esto, mi hermano. Un artista tiene derecho a expresarse libremente. Que Danilo debe ser liberado inmediatamente, de forma inmediata, incondicional. La madre de Danilo permaneció hoy varias horas frente a la cárcel de Valle Grande y a pesar de que no pudo ver a su hijo, logró hablar con oficiales que le dijeron que El Sexto sería liberado en los próximos días. Nosotros por supuesto seguiremos al tanto de lo que acontezca con el artista.